¡Bum! ¡Bum! Suera... ...yo no me voy hoy para mi casa sin llevarme cuatro o cinco celulares. Las mujeres andan descuidadas, chateando, sin mirar para ningún lado. Mira esa... Ah, esa... ya me vio. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ey, eh! ¡Claro que tengo que jajararte! ¿Qué pasa? ¿Y qué tú crees? ¿Que yo no te conozco? ¿Que es lo que tú me conozco? Que yo no sé quién tú eres. ¿Quién? ¿Y tú quién eres? Un ladrón de celulares. ¿Tú eres un ladrón de celulares? No, 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 no. No, no, no. Cuidado. Cuidado. Yo soy agente secreto y usted lo sabe. ¿Tía? ¿Usted lo sabe? Sí, pero usted me está acusando de ladrón y usted no tiene ninguna prueba. Cuidado con eso. Además, yo soy asistente del coronel Pérez. ¿Usted conoce al coronel Pérez? No lo conozco, pero a mí no me importa. Yo no he preso porque era un ladrón. Ay, el coronel. Y los ladrones tienen que ir preso. Espérese, le acabo de decir que trabajó con el coronel Pérez y a usted que no le importa. Me se importa. No, eso no es así. Ay, ¿dónde estará el coronel Pe... Ay, mira, ay, mira, comando, venga acá. Sí, venga, comando, comando. Ay, grave, ahora. Ahora, dile en su cara que tú no lo conoces. Eh, no, no, no. Dile, pero no, ya, dile, dile. Yo no lo conozco a usted. Dile, como usted me está hablando. No, yo, no, yo me estoy bajando. Lo que pasa es que tú me agarraste así, sí. No, no, pero tú te acelerado, tú te acelerado. Tranquilo, basta. Habla ahora, dilo. Vamos a hablar. Díselo en la cara, no hay que hablar más nada. No, no, tranquilo, tranquilo. No, mamá, no, si no. Mira, hasta me voy a bajar la mano. Ya, 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 tranquilo, tranquilo, eh. No, 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 no. No, 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 yo en verdad le pido mil disculpas, señor coronel Pérez. Yo, la verdad que yo no quería agarrar los presos. Yo ni soy coronel, ni soy apellido Pérez. Yo iba cruzando por ahí ese tigre y me llamó. ¿Qué será lo que él quería, eh? Yo le digo cuando lo amamos. No, 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 no